Muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta con un poquito de doble, ya sabes que mañana llega el Rashbeekin A ver, no nos vamos a engañar, es un evento un poco meme, en el sentido de que ya hemos visto todo lo que tiene Dirá, ¿Cómo que ya hemos visto lo que tiene? Sí, a ver, ya hemos visto lo de los Grugruks, cómo es, cómo funciona Y cómo hay que hacerlo, que de hecho hoy os voy a dejar un par de builds en las cuales os van a ser Bueno, una build, una build mega, mega conjunto todo, para que podáis hacer tanto el evento Para que os sirva tanto para el evento de los Grugruks, como para que os sirva a farmear todas esas monedas Que vamos a necesitar para este evento que comenzará en el día de mañana, ¿Vale? Haremos vídeos y cosillas, os voy a decir un poquito por encima lo que tiene Antes os voy a hacer una pequeña muestra, con un par de ataquecillos normales y corrientes 8.990 de daño apartes, ¿Vale? En un momento, un par de ataques, nada más, y casi 10.000 de daño apartes Bueno, pues esta build que os voy a dejar aquí, a un poquito, que terminemos el vídeo O antes, o a media, no lo sé, el caso es que os lo voy a comentar Y bueno, deciros, a ver, nuevo evento, empecemos por parte, para no liarnos, ¿Vale? Porque yo ya estaba un par de días de viaje, por eso no habéis visto ningún vídeo de daules Y bueno, a ver, comentaros, tenemos el evento, ¿Vale? El evento va a consistir en lo siguiente Vamos a tener a lo largo del Rushgate una especie de dibujos escondidos por todo el Rushgate En los cuales, bueno, pues nos van a contar un pequeño lore que se a su vez nos va a dar un rumor Para conseguir la skin de los repetidores, ¿Vale? ¿Ok? Hasta ahí todo perfecto Vamos a tener una serie de misiones con un rumor que van a ser los repetidores Luego en la tienda de Oz vamos a poder conseguir, tranquilamente, vamos a poder conseguir Lo que vienen a ser los golpeadores, el casco, estándarte, bengalas Eh, ya sabéis, todo este tipo de parafernalia que nos suelen poner en todos los eventos Pues, dado con Razvi, ¿No? Con toda la cabra Benson y demás Por cierto, los rumores de Benson nos van a explicar un poquito del lore de cómo viene Benson De dónde viene, dónde es, esas cosas Más o menos, así, un poco por encima Dicho todo esto, ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener el evento en la isla En la de nivel... ya os lo dije, ¿No? En la nivel... 10-13 era? Sí, Grugrug Rumble, ¿Vale? El Grugrug Rumble, esto va a seguir estando aquí De momento no tienen pensado cambiarlo Ya veremos mañana, última hora, cuando salga Pues ya sabéis, sale hordas de Grugrugs En las cuales, pues bueno, con la build que os voy a dejar ahora Pues vamos a poder hacerlo fácilmente y... Pero bueno, a ver, consejitos, consejitos El Grugrug Rumble, completarlo, nos van a dar unas 15 monedas Bien, ¿Cómo se consiguen más monedas? Pues se consiguen más monedas rompiendo partes de los Behemoth Por cada Behemoth que le rompas una parte Te van a dar 2 monedas ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir básicamente Que a lo mejor el hacer el Grugrug Rumble No te va a venir rentable Para conseguir un farmeo grande de... De lo que viene a ser monedas Pero... pero... Sí que lo vamos a necesitar hacer Porque en una de las misiones de los rumores Nos van a pedir matar a 200 Grugrugs Y entonces, claro, matar a 200 Grugrugs En ese evento va a ser lo más rápido Pues... lo más rápido O sea, sin más, no hay más Así que dicho esto Te van a obligar a hacerlo, entre comillas Para completar parte de los rumores Y a partir de ahí, pues no lo vas a necesitar más Y yo te recomiendo romper con partes Escucha Romper con partes que... 800, 700, 1400, 600, 900 Yo ahí lo dejo Ahí lo dejo, ¿Vale? Tranquilamente Fácil, easy Para romper partes Voy para romper partes Así que bueno No me entretengo mucho más ¿Vale? Lo dicho Tenemos a Odd Tenemos con todos los cométicos Que nos van a traer El casco estandarte Bengalas Unas skins para los guanteletes Para los puños O sea, para los golpeadores Nos van a traer una serie de rumores En los cuales, pues bueno Vamos a tener que buscarlos un poquito Por el Rastgate Ya haremos un vídeo encontrándolos todos Por si alguno de vosotros Se os resiste a alguno Y... Y a partir de ahí Realmente no hay mucho más ¿Vale? No hay mucho más Ese es todo el evento Es un poco meme Todo hay que decirlo Es un poco meme Habrá cosas en la tienda Ya sabéis Código Mike-Dragon Lo tenéis abajo en la descripción Pues si tenéis alguna duda Y a partir de ahí Pues a disfrutar De ver, romper partes Conseguir y seguir haciendo Las misiones estas Que tenemos por aquí Que hace tiempo que no las veo He dicho, mira Se me han resetado algunas Por aquí y demás Y bueno Yo... Mira Ejo, mira Aquí te pone Matar a 100 Gruks ¿Vale? Ya de momento Ya te ponen En las misiones de la semana Matar a 100 Gruks Yo ahí lo dejo Cojo Recolectar 500.000 Rams A farmear Orito se ha dicho Uff Maneras de farmear oro Eso puede ser un buen vídeo ¿No? Buscarse maneras así De farmear Buen oro Pero eso ya lo iremos viendo Y a partir de ahí Bueno, como quedan muchas semanas Tranquilamente De hecho yo creo que no he completado Ninguna entera ¿No? No, porque esta es cuando Completes todas Aquí En todas me queda algunas Mira En todas me queda algunas ¿Sabes? Es una cosa espectacular Esto voy dejando miguitas Por todos los lados Pero bueno Quitemos todo eso de helado Y sigamos con lo nuestro Bueno, yo creo que ya Visto lo visto Y he hablado un poco De cómo va a venir el evento Que ya os digo O sea, es Resumiendo Rápidamente Eh Skins Eh Llamémosle cosméticos ¿Vale? Que son Algunos son muy chulos Tal, no sé cuánto Tal Vamos a tener el evento Del Gru Gru Rumble Que ya lo tenemos de por sí Con lo cual Sin ningún tipo de problema Y ya está Y cosas en la tienda para comprar No hay mucho más Esto es Punto Ya está No hay más ¿Vale? Dicho todo esto Ah bueno Y la skin de los rumores De los repetidores Dicho esto Vamos a darle chicha Aquí al asunto De la build ¿No? Porque ya mucho más Uf Que pose más Uf Vale, mira Jumbi pone esto ¿Eh? Y ya pa 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 Ya está Y hemos trunfado ahí Bueno, vamos a ver la build Venga, no nos entretenemos más Que esto ya tampoco Esto ya de relleno Bueno, a ver Incluso la build No está completa ¿Vale? Porque yo tengo aquí afilado Más 5 Pero vosotros lo vais tener Más 6 Porque soy más casquillos Bueno, dicho todo esto A ver Tiene varias variaciones ¿Vale? Porque esto se puede cambiar Perfectamente Por ejemplo Por esto Para la gente que sea más agresiva Y escúchame Entre tú y yo ¿Eh? Esto con críticos Y tal Puede fluir Puede fluir un poquito más Pero bueno El caso es que yo lo he dejado así Un poco para todos los públicos Luego es que luego podéis poner La unicelula que quieras Pero bueno Vamos a ver Que me estoy enrollando y mucho Y no sé por qué Bueno Vamos al tema Yo he confeccionado esta build así Pero como ya sabéis Cada uno tiene sus gustos Y cada uno puede cambiarlo A la manera que le guste Y cambiar las piezas Que pues que Pues yo es que en vez de esto Prefiero el otro Ya sabéis que esto es Simplemente una guía Introductoria Para que vosotros ya Juntéis y hagáis Locuras con vuestras cosas Hoy me estoy enrollando mucho Bueno En el caso Le hemos metido aquí Pica ¿Pica por qué? Porque pica Y rasca y duele No Pica porque Porque me parece un arma Bastante completa Y hace bastante daño A partes Incluso teniendo poca estamina Se pueden hacer muchos golpes De hecho Os lo voy a enseñar A ver Necesitamos gastar toda la estamina ¿Vale? Venga Gasta un poco más de estamina Un poco más de estamina Quiero que te quedes sin estamina Loco Quiero que te quedes sin estamina Ahí, ahí, ahí Sin estamina Aún no teniendo estamina Se pueden golpear Los golpes fuertes Y como veis Son bastante contundentes Contra menos estamina tengamos Más daño vamos a hacer Con lo cual Ya hemos pasado De 500, 600 A golpes de prácticamente 800, 1000 Mira, pom, pom Cuando acaba el combo Es una locura, eh ¡Fua! Mira, cuando acaba el combo Son los 1200, 1300 Mira, los 1300 Una cosa exagerada esto Bueno, en fin El caso es ¿Las hay mejores? Sí ¿Las hay peores? Pues también, por supuesto Eres tú Mi principia Se me va la olla mucho Sí, hoy no sé Que me he tomado Bueno, vamos con la pica del agarus ¿Vale? Con la pica del agarus Que le vamos a meter Afinación etérica E ira del cazador Aquí le he metido Marantal salvaje Y hasta ligera Por darle un toque salvaje Le vamos a meter La desdicha del soberano Si lo tenéis a más 3 Aquí tendréis un más 6 De afilado Si no, pues como yo Más 5 F por vosotros Y por mí Brillo del pangar Con afinación etérica Afinación etérica Es lo que va a hacer Que el farol Vaya regenerándose Mucho, 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 mucho Mucho más rápido ¿Vale? Lo de mucho He querido dejarlo muy recargado Por vosotros Vamos a meterle El capacitador Sobrecargado Este del Drax Super, super, supercargado Lo vamos a meter Con depredador ¿Vale? Luego le vamos a meter La pechera del Scrave ¿Vale? Algo sencillito Que todo el mundo puede tener Pechera del Scrave Con adrenalina Para contra menos estamina Machun de la pandereta ¿Que no os gusta esta? Pues le he juntado aquí todo Por si no os gusta esta La podéis cambiar De una por una Y ya está Y facilidad para todos Le hemos metido Los guanteletes del náser Con tenaz Y luego a su vez Las piernas del Boreus Con depredador Depredador ahí a tope Que sé que gusta mucho Depredador ahí Y bueno Se nos queda con adrenalina Más 6 Contra ya sé 3% de daño Por cada 10 puntos de aguante Que te falten 3% de daño Ojo Ojo matojo Luego tenemos afinación etérica Un 50% A la velocidad de recarga Del farol Que aquí no lo hemos utilizado Y ahora lo utilizaremos Ahí a tope Tenemos depredador Contra menos nos golpeen Más daño hacemos Hasta un 35% No lo digo nada Ahí se queda todo Luego tenemos ira del cazador Con un 40% de daño De los Vigibus Enfurecidos Como se enfurezca Le destrozas Porque claro Este no está enfurecido El maniquí este Pero como se enfurezca Aún no le destrozas Tenemos más 6 de tenaz Que contra más puntos de vida Por eso me pongo Esto de aquí Ahora Que sois muy agresivos Pues le podéis meter esto Pero claro Si le metéis esta por ejemplo Tenaz Pues ya no sirve de tanto Si le metéis disciplina Pues ya sabéis Que en cuanto os golpeen Tenaz va a ir bajando Su efectividad Pero vais a tope Que le metéis glacial Porque siempre os gusta curaros Con glacial no pasa nada A tope con ello Y si queréis tempestad Por ir haciéndole más daño Aparte Si velocidad de ataque Pues ahí Para vosotros es el juego Y luego teníamos Afilado Que ya os digo Estaría más 6 Si tenéis La La king buida Del ¿Cómo se llama este? Del desdicha del soberano Pues a nivel 3 ¿Vale? Que entonces ya Aquí estoy a más 6 Y vais a tope Con todo Dicho todo esto Pues entonces ya La cosa es Que con esto Activáis esto Activáis ¿Me puedes activar? ¿Me puedes activar? Ahora Gracias Espera Voy a utilizar Otra de estas Que claro Ya se me ha pasado el efecto Y a partir de aquí Golpear Y si esto lo hacéis Con poca estamina Escúchame O sea Que no podéis hacer una idea O sea Todo ese combo así De una Y cuando acabéis el combo Recargáis Y el farol Como veis Ya prácticamente está hecho Y ha pasado muy poco tiempo ¿Vale? Así que hacemos así Hacemos así Y empecéis aquí A repartir golpes Por todos lados Y ya está Y 10.000 de daño En un momento 12.000 13.000 Y esto para romper partes A un Behemoth Pues es Ya está Un par de combitos Y 22.000 de daño Escucha Para reventar Behemoth Ya está No hay mucho más No me entretengo Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con más vídeos sobre el Raspikin Veremos a ver formas de farmear rápido Como conseguir monedas Y con esta win Lo vamos a reventar Vale Hasta mañana Que nos vemos en Raspikin Si te ha gustado esto Y no te ha quedado como Muy loco Pues Le das a suscribirte Like y esas cosas Yo me voy Tú Tú haz lo que quieras